o están y banda el día de hoy vamos a seguir jugando aquí al pokémon glace déjeme ver si puedo poner su pantalla completa o pokémon glace newslock ya saben la vez pasada en el capítulo pasado empezamos el luz lo que les va a notar que pokemon estén ahorita básicamente somos naruto de veras este y pues vamos a estar jugando un rato por acá vamos a estar jugando yo creo que no sé si hasta el primer gimnasio o hasta exactamente qué parte pero pues vamos a estar avanzando un poco que en el juego este ahorita los pokémones que yo tengo aquí en el equipo son cubito que es un sanzu de alola sanzu de hielo tenemos lo que es este andy goma hola cómo estás tenemos lo que es look y el jamajil qué onda cómo estás y tenemos aluki a nivel 10 que es nuestro río lu de hecho ya lo ya lo he contado realmente el 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 luki nace de la sonrió lu la vez pasada matamos un modkip y un crogun entonces nos quedamos en dos porque hemos derrota estas columnas en una proporción con el radio de oro incluso miles de años miles de años atrás la matemática importante las columnas están realmente pesan raramente cinco toneladas me pregunto como las personas ancianas las personas antiguas lograban moverlas a literalmente hay pokemon es que cargan una cantidad de exagerada pero hay símbolos bizarros que están grabados en las bases las columnas se trata de cifrar los ok la única cosa que no me gusta este bosque este bosque tiene muchas partes como de veneno así que vamos a hacer las vueltas largas curaría que ok ok aquí no puedo agarrar pokemon porque ya perdí mi pokemon de la de la ruta aquí es como la imagen de luchas aventura es aventura básicamente es un menor el pokemon siempre ha sido un enorme piedra papel o tijera para eso silicobra nivel 3 o sea o sea literalmente iba a cambiar pero es un silicobra de nivel 3 este entonces básicamente funciona como un piedra papel o tijera gigante y combinado con un chingo de estrategias más este o sea por ejemplo el el hielo le gana a la tierra este la lucha le gana al hielo y así te tienes que aprender como que las diferencias diferentes tipos pero la cuestión de lo que yo estoy jugando es una versión especie en uslock que es esto y este pokemon por ejemplo lo mate es el hecho de agregar una dificultad al juego en la que yo ahora nada más puedo conseguir al primer pokemon de ruta este por lo tanto este este nivel 10 creo que ahora sí lo mato de un putazo mmm está o si está este entonces pues así básicamente aumento la dificultad del juego y complica un poquito las cosas para poder este para poder hacer más difícil entretener el juego y más dramático porque es como de que sé que si se me muere un pokemon o sea yo no lo puedo estar recuperando tan fácil sino que pues tengo que esforzarme de nuevo y uy que siguen siendo nivel 5 entonces ahorita como ya pasé este nivel es como de que la verdad ahorita en cuanto a nivel técnicamente puedes perder en pokemon ahora si básicamente básicamente aquí es un modo de juego como cuando juego minecraft survivor que es básicamente si muero una sola vez se acaba el juego las reglas son simples si un pokemon se me muere se murió o sea no lo puedo recuperar este solamente puedo atrapar al primer pokemon de ruta y tengo que ponerle lo que es el nombre a cada pokemon el último es opcional pero pues le da como más alma al juego realmente ahorita básicamente estamos matando cosas al azar porque pues no hay estrategia o sea realmente estamos sobre relativamente sobre leveleados pero tengo este así que pues de momento lo vamos a estar llevando básicamente como un paseo por la playa este la verdad ahorita no sé que tanto me gustaría llegar hasta el primer gimnasio pero no sé a qué nivel está y cuánto a cuánto tiempo realmente estamos creo que aquí ya me habías comentado más o menos a qué nivel estaba creo que estaba como a nivel 17 creo pues vamos a o sea no he perdido vida pero he perdido pps entonces voy a recuperar tus pokemon en su estado de salud si en este creo que si ok 17 entonces la idea también es tratar de no pasarme de ese nivel pero tampoco tampoco quedarme a medias porque sé que si me quedo a medias me van a hacer cagada recuerdo que la vez pasada hablamos con toda esta gente entonces esto por acá que pedo estoy cogriendo mi test de vibraciones esta investigación mía para hacer el mejor dildo del mundo esta funcionando ok sabias que el inventor fue creador del del aplaudidor 3000 es el mejor aplaudidor de nalgas de la vida estoy probando probar la fuerza romper la fuerza de muchos materiales para probar al dildo más resistente jamás volver a pasar tu este one guy one jar Soy el mejor ingeniero Nos permiten hacer lo que queramos aquí Entonces hacemos puras cosas sexuales Yo me llamo Bob Tenemos que pensar en nuevas ideas e inventos Así los dildos se volverán obsoletos Ok, aquí no creo que haya nada Mira, pise un castillo de arena Traté de hacerlo ver como la torre En esa isla En el horizonte ¡No te atreves a pisarlo! Patear, patear, patear Me encanta estar mirando al pozo El sueño morir un día Ok Pues Para ser sincero No tengo idea hacia dónde ir ahora ¡Oh! Mira, se arregló el color A ver, creo que hay que regresar con el profesor de este juego Ok, aquí atrapé Arriba ¿Qué tan bueno eres haciendo castillos de arena? La verdad Creo que nunca he hecho uno Este, creo que nunca he hecho castillos de arena en mi vida Entonces Este No sabría decir Me acuerdo mucho de que en su época lo que sí tuve fue una pala enorme O sea, tenía una palota Este, que esta pala era la que yo usaba Aprende Focus Punch Este es el que básicamente Haces un super mega putazo Pero tienes que esperarte un turno, ¿no? O sea Ok Depende de cómo quiero manejar este pedo Porque El hecho de tener aguante O sea, Endure Es bastante bueno Y si te pegan se reinicia Sí Creo que no conviene Creo que no conviene Me gusta mucho de momento El moveset de ataques que tengo Porque es como si hay alguien más rápido Ataque rápido Eh, si veo Ah, y para colmo sí O sea Creo que ahorita todavía aguanto putazos Como para hacer un Este Contraataque Entonces De momento No lo voy a aprender Cubito ganó 26 de energía Eh, 26 puntos de experiencia Quiero tener repelentes Fuck La verdad Me hace falta tener repelentes Me hubiera gustado tener un sueldo Me gusta mucho sueldo Ok Con repelentes Básicamente es como que Te echas repelente para mosquitos Pero para pokémones O sea El chile creo que no importa Que haga Creo que es hora de cambiar A cubito O sea Creo que es hora de poner A cubito enfrente O sea No creo que realmente Vaya a cambiar Prácticamente nada Pero Take Item Un pokémon Un mosquito Perigigante Si tienes dudas Carne al veces Pero prefiero que te rompas La cabeza No, claro, claro, claro Este Joder Ok Los repelentes básicamente Te pones Te pones Ah Bueno Nivel 4 Cubito Necesito que aprendas Un ataque de hielo Carnal Ah A la verga No pues Putazo de hielo Güey Yo me imagino Este pedo Güey Con pokémones Que nada más Tienen puños Que nada más Tienen putazo de hielo Es como que meten el O sea Como que Los repelentes vinieron Y se nos encuentran El pokémon Exacto O sea Agarra básicamente Un guante Y se pegan hielitos Así O sea De cubitos Y con esos cubitos Agarra Y es con los que Te pegan los putazos Acaban de aparecer Hola Joder Uy es un bonito día Perfecto día Para estar muerto Y tener a mi nieto El alma y a mi nieto Atrapado igual Ayuda Quiero descansar Ah Ok Te aseguro No sé por qué Oye Cuando ganas una batalla ¿Ganas el pokémon Automáticamente? No Este Es como de que Tienes que capturarlo O sea Te dan pokébolas Averiguar Cómo esta cosa funciona Oh Sí ¿Quieres cuidar A tus pokémon? Sí Dale No Básicamente no Tendría un equipo enorme Y No Me pregunto Cómo funcionará La ciencia Del centro pokémon Oh Naruto De veras Estás curioso Sobre cómo Le está yendo A tu pokédex Sí ¿Por qué no? Hmm Así que Has visto ocho pokémons Y has capturado dos ¿En serio Mataste a dos? ¿Y uno era un modchip? ¡Lo siento! Dentro de las áreas De pasto Trata de encontrar Más pokémons Oh Has visto quizá Pokémon de manera nacional Ok ¿Cómo voy de pokéballs De hecho Ahora Pregunta Para que más o menos Tens una idea En cada nueva área Que entre Pueda atrapar Un nuevo pokémon Exactamente Es como que La nueva dificultad Que yo me pongo Este Ahora Pregunta Ah Ok No Ok Ya 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 Si era lo que iba a decir Mi pregunta iba a ser Si entro acá Me van a matar El Nuzloc O Este Yes Ok Entonces Al parecer Me regresé Por donde no era Ok Entiendo La verdad Me gustaría Tener repelentes Creo que Lo primero Que voy a comprar Cuando llegue a la tienda Va a ser repelentes El 5 Si no me recuerdo ¡Oh! Ok Ok Bien Bien Sobrevivirse en una batalla Perfecto Ok En esta En esta No hay Este No hay tienda ¿Verdad? Dejame Dejame Averiguar Antes de que pase Alguna desgracia Voy a guardar La partida Porque luego Me ha pasado Muchas veces De que cuando No guardo De la nada En este poro Si pero no Porque Ok No importa Vamos a comprar Repelentes Naruto Salvo el juego De veras Eh Te Si No se si da repelentes Pues no lo veo Intuyo que entonces Me metí mal Y tengo que volver a pasar Por esta arriba del centro Parece una casa Ah ok Va 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 Ah ya Gracias Bienvenido Bienvenido ¿Cómo te puedo servir? ¿Masaje con final feliz? Eh No No puedo comprar fusiones No puedo comprar nada de esto No puedo comprar nada de esto Oh ¿Hay algo más que pueda ayudarte? Ah Tengo algo para vender No Joder Ahí está Ya Ya Déjame Voy con la gemela Bienvenido ¿Cómo te puedo servir? No No puedo comprar nada de esto Básicamente ¿Por qué? Porque básicamente Es Tú en En Genesteles Para que con tu aventura Este Tú resuelvas las cosas Sin trucos Sin trampas Ok Intuyo yo Tengo el recuerdo Vago Que Hay uno Que me volví a retar Que me volví a retar Entonces Por cualquier cosa Ok No Perfecto O sea Estoy teniendo mucha suerte Con los encuentros Ya ninguno de esos Ah ok Fuck Ok Abrí la boca muy temprano Pero pues La verdad Les doblo el nivel O sea Básicamente Aquí es una mina experiencia Aquí Nada más Venimos a matar Cosas Fresco Después de que Pasa la ruina Si Ah ok 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 Ya Ya Cobito sube A nivel 9 No Me va Voy a tener Todos los pinches Encuentros Que no he tenido Ahorita Silicobra O sea O sea Pero eso me pasó Por dar la vuelta Larga O sea Porque yo Me equivoqué De camino Vale Vale la pena Por el chiste De los vibradores Claro Por supuesto Pero Es Ahora Ya estoy aquí En las ruinas ¿Para dónde Me muevo Para ir Hacia Hacia Mi Siguiente Destino No Saber Mucho Del juego Izquierda Ok Ya Ok Ok Ya Gracias Espera No 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 Tengo Recuerdos De Vietnam Ay No Tengo Recuerdos De Vietnam Este creo Que tiene Un paico Que explota O sea Tiene Sí 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 Oh No Ah Bueno Va It's raining Man A ver Si no Me hace Un puto Trueno Eléctrico Aguanta Pelea La verdad Creo que Es lo mismo Ese no Ah ok Pues esta ¿Qué me vas a hacer? Se va a poner Duro 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 Ah Pero Bicho Sí 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 No lo Pensé No Si me matan A mí En la pelea Yo pierdo Mi Pokémon Entonces Ahí está Ahí está Entonces se muere Este Pokémon Exactamente O sea Yo básicamente Es como de que Básicamente Yo estoy lanzando A mis A mis A mis Compañeros A pelear Y si se mueren Se murieron Ya Se chingó Se valió madre Ya no pueden revivir Pero es parte De lo divertido De esto O sea Que básicamente Es como de que Te obliga A tener una estrategia Para Si le agarras cariño A algún Pokémon No te duela matarlo O no te duela O te duela Que se muera Mejor dicho Este no pelea Ah Ok ¿Qué onda? ¿Por qué estabas Huyendo de mí? ¿Yo qué te he hecho? Estoy buscando El antefacto Antiguo Que había pertenecido A las personas Que vivieron En este pantano Hace mucho tiempo Ok Este es el del paico Este es el del paico Ay joder Tengo Tengo geniales Tipo bicho Fortress Ah no Este es el que explota Este Creo que El que tú tienes No Valió madre Eh Sí Aguante Ok Si es que Siento que este Voy a explotar A la verga Oh oh Es que Me voy a arriesgar Bien 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 Sí 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 Era lo que iba a decir Es tipo acero Tipo Tipo bicho Tipo acero Entonces El acero es débil Contra el Contra el tipo lucha Entonces le sí le puede hacer bastante daño Ahora, creo que el que sigue es el Painko ¿Bibilion? Sí Bibilion es bicho volador, si no estoy mal ¡Lanza tu mariposa traicionera! Creo que este Rump no tiene el Painko ¡Ojalá! ¡Ojalá! Confusión, no lo mates O sea, lo bueno es que el Cubito tiene muchísima defensa Cubito subió al nivel 10 ¡Bien, Cubito! ¡Oh, la verga! No, pues si es otro Biblion, aquí me quedo ¡Ay, qué bonito que no tiene el Painko! Ok, explicación Para los que no juegan Pokémon mucho Sí, el peligroso era el Painko El Fortress Existe un ataque que se llama Explosión Es uno de los ataques más fuertes que tiene el juego de Pokémon Pero porque hace básicamente un chingo de daño Pero el otro Pokémon se debilita cuando después de explotar O autodestrucción Entonces, en un juego donde a él se le pueden morir los Pokémon Y no pasa nada Pero si a mí se me... ¡Oh, fuck! Pero si a mí se me mueren Este... Literalmente... Sí, 200 de base O sea, tiene bastante O sea, digamos que... Normalmente... O sea, digamos que los ataques que yo estoy haciendo Tienen como 40, 60... Ese es 200 Entonces... Pues básicamente... Es un KO seguro Yo tengo un ataque que me permita aguantar un golpe Ciudad Océano ¡Oh! ¿Eres un entrenador Pokémon? ¡Sí! ¡Otra vez a los extranjeros! ¡Oh! ¡Es! ¡Oh! ¡Quiero ayudarte! ¡Toma esto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cool! ¡Toma la leche! Procede a sacarse un té ¡No! ¡Ja, ja, ja! Tomó la leche... La leche muy muy deliciosa Que está haciendo de salud Y te regresan los Pokémon ¡Ey! ¡Nice! Luego, este... Por cierto, ¿cómo te llamas? ¡Mumum! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Viniste al pantano de la... De la malteada? Escuché que es bastante asqueroso ahí dentro Sí, sí Matea dos Pokémon ¡Ey! ¡Nice! Pociones ¡Ya! Quiero la bola de ítem Necesito el corte primero ¡El camino al pantano! No, el camino... El camino al estanque brilla realmente de manera hermosa Podría verlo todo el día Aún día me ahogaré en ese pan... En ese poto Este... Quedarse caminando en el parque es bastante calmado ¿No sientes como que ese sentimiento aquí? ¿Sí? Ah... ¿Qué? Mi centret fue el primer copémon que capturé No amo más que cualquier otro Pokémon Hemos hecho cosas muy interesantes Él me enseñó lo que es el amor Amo pasar tiempo con mi entrenadora Ella es tan amicable Y es bonito venirse al parque cada vez que... Cada vez que a cierto tiempo No por nada evoluciona ser un Furret El pokimercado es bastante... Está muy lejos del resto de la ciudad Estoy cansado de solo cami thingar hasta mi casa Furro No, es que de hecho así evoluciona una madre que se llama Furret Ok, dame pociones No, perdón, no puedo Dame repelentes y dame pokeballs Por favor Voy a comprar unas 10 Para no tener que comprar en un buen rato ¡Oh! ¡Oh! Bien, una bola premier Ok, y repelentes, que estos si los puedo comprar Esto me va a servir para que cuando Quiera tener este Cuando quiera tener algún pokemon en especial Me pongo repelente y evito Pues sobre levelear o Eso, si ¿Hay algo mas en lo que pueda ayudarte? Ah, creo que no tengo nada que vender realmente ¿Por qué a 10 pokeballs normalmente se dan a premier Sí, pero es que tengo rato sin jugar pokemon La verdad, o sea, tenía tan O sea, aparte de la vez pasada es como que Hay ciertas mecánicas que no me acuerdo Me puedo acordar de los EPS, EVs Ataques competitivos Monejos de diferentes pokemon Pero, ah, no me recuerdes Que cuántas, cuántas te van a Cuánto te dan una bola extra Porque Ahí sí me metes en problemas Ah, repelentes Repelentes, antídotos Lo tienen todo aquí Si tú quieres comprar algo Solamente habla con el hombre en la En la puerta Espera ¿Eres hombre? Cada quien se identifica como desea Tienes un punto Gracias por comentar Gracias Ok El parque Villa Oceánica Es por ese camino Es un buen lugar para refrescarte Sin tener que ir al exterior Ok Es ella Ok Ayuda, ayuda Gil ¿Qué significa Harbor? O sea, en un Pokémon Bien Este ¿Qué es lo que significa Harbor? Tiene una No sé Este Pero no es tan grande como el que está en ciudad Este Este Es Brisa de mar Es una mar Ah, ok Puerto Ok, ya Puerto, puerto, puerto Desearía tener un Eevee Se ha escuchado que pueden evolucionar en lo que quieran En siete diferentes cosas Solamente quiero Pero yo quiero el Eevee normal Llegar a una piedra evolutiva ¿Sabes qué es lo que faltaría? ¿Sabes qué estaría muy chido? Que tuvieras un Eevee que te evolucionara cuando tú lo intercambiaras Veracruz Pues básicamente Este Estaría muy chido que existiera un Eevee que evolucionara a la hora de hacer el intercambio Quiero pensar en qué En qué evolucionara O sea, ¿en qué podría evolucionar? No, es horrible ese método ¡Te lo roba! Este Sí, pero estaría chido No sé que fuera algo así como ¿Sabes qué haría? ¿Sabes qué yo haría? El Eevee lo haría con tipo fantasma ¿Sabes? Haría un Eevee tipo fantasma que evolucione cada vez que tú lo intercambias ¿Por qué? Porque esto quiere decir que el Eevee murió de tristeza al ser abandonado por su entrenador original Pues vamos a regresar a la vida O sea, ¿en cuánto olor estaría hermoso? Ok, vamos a hablar con este wey A ver si se haría estar muerto Ser más joven Podría viajar por todo el mundo Pero he tenido una muy buena vida Y no necesito estar triste De pronto el fin se acerca No sé por qué tengo una obsesión como Gengar y Clefairy Básicamente Ok, vamos a ir edificio por edificio Es difícil ser un marinero Los botes no son tan cómodos Así que me gusta quedarme en hoteles locales en su lugar Ok Bienvenido a la cama y desayuno Afortunadamente Desafortunadamente estamos completamente ocupados Vuelva pronto Ok Bueno Ok, esa es la planta eléctrica ¿Qué pedo? Oh Hola Normalmente yo les doy los avisos de los entrenadores Que están andando al gimnasio Este Pero el gimnasio está cerrado ahora mismo El líder dijo que había escuchado Una conmoción en la planta de poder Eh, sí, de hecho voy para allá Pero Primero quiero platicar con todo el mundo ¿Has luchado contra el gimnasio de Pío Oceánica aún? El líder espar que usa tipo eléctrico No tengo nada contra el tipo eléctrico Y así la Oceánica se siente cerca de la costa del mar A la orilla del mar Su viento saleado se siente Salado se siente emocionante No es así Ay, me recuerdo a otras cosas al lado de mí Ah Ok Me gusta jugar con el Mudkip de mi abuelo Así es como llama su pene Es tan dulce Y alegre No puedo resistir A darle un buen abrazo Sí, mija Dale un abrazo al Mudkip Este Mudkip Lo juro Si alguien dice que Quiere agarrarme otra vez Lo voy a matar Lo mataré Se los aseguro Hijos de puta Eh Hola, chicos Entra a un Pokémon Puede ser uno de los mejores Gustos de la vida Atesóralo Como yo atesoro Mi Mudkip Procede a acariciarse al Mudkip Este Que eran muchas de esas Pokémon Son muy intensas Sí Eh Odio estos putos árboles Mis padres me prometieron Que pudiera Contener un nuevo videojuego Si los Si los arreglaba bien Mi mamá siempre me dice Que cuando crucé Crucé la calle No me golpeé un carro ¿Qué quieres decir? ¿Vengan un carro en esa ciudad? ¿Por qué habría caminos Si no hay carros? Tonto Ok Hay Pokémones Que corren A velocidades Más veloces Que las que Cualquier carro Si vas caminando Si vas caminando por la calle Y un garchon Va pasando a rompemadre Te va a cortar La puta cabeza No hay por acá Este Allá Estoy tan nervioso Realmente espero que a ella le guste ¿Qué estoy haciendo? ¡Vete! Ah, sí Tengo un cruz con este chico Mis años No puedo perder Que finalmente estamos a una cita ¡Tárgate! ¡Pero quiero ver! La poli tiene motos Al menos en el armón Sí, cierto Ted, ese no es el océano Ted, ese no es el océano ¿No es hermoso? No tan hermoso como tú, mi querida Ahora sí Tuve la oportunidad de ver Perdón ¿En las películas salen? Sí Creo que en la peli O sea, hay muchísimas películas de Pokémon Nada más para empezar Este Creo que en la película original En la de Pokémon 2000 Creo que se alcanzan a ver vehículos Muchas peli A la mucha gente no le gustan las calabazas Pero no es malo ¡Es terrible! Ok Hola ¿Te gustaría pegarte a cenar? Estoy preparando Mi especial de calabaza De cacerola de calabaza Y por especial de calabaza Me refiero a ¡Va! Hablo en la de live action Ah, ok La de live action Sí, sí Ah, pues Es que de hecho no terminamos De ver la detective Pikachu Este en su momento Este Pero Ese chiste está muy estúpido Pero me dio mucha risa ¡Hey! Estamos entrenados para volvizar este gimnasio Pero eso no Sabemos que este Es un gimnasio difícil Mien Fu Podía probablemente Aplazar al Jolton de Sparky Con un golpe Seguro que Seguro que te gustan más los tipos eléctricos, ¿verdad? Los tipos eléctricos son mejores Los tipos peleas son mucho más fuertes La verdad me gustan los dos tipos Sinceramente Oye Después de ir a mi bote Mis piernas siempre se sienten gelatosas Me hacen incapaz de poder caminar De una línea recta También creo que tiene que ver Con que siempre me borracho Cada vez que estoy en el barco ¿A dónde se fue el niño? Mareo del bar es una cosa bastante común Mareo de la verdad Bueno Algo que te puedo decir Es de que pues Mantén la vista en la En la Este, en la tierra Siempre quise cambiar un Pokémon ¿Te gustaría cambiar un Ninthales por mi Poliware? O sea, para empezar Para empezar Es un cambio horrible No Este Pokémon es muy especial Si es tan especial ¿Por qué no te lo quedas? Eres mi bote Puede ser una aventura emocionante Pero puede ser un poco asustante No en mil años Soy el capitán del SS Undertow Si tú quieres navegar por mi costa Necesitas comprar un boleto Del vato que tengo aquí a mi derecha Hola señor joven volador Oye navegador Estamos aquí para navegar las siete mares Este, pero necesitas un ticket Necesito Que te daré por 500 ¡A la verga! No Ahoy Espera un segundo Parece que no pasas mucho tiempo en la ciudad ¿Por qué no te vas a explorarla? Porque no quiero Lo siento No puedes mudar sin un ticket de SEO ¿Ok? Pues Creo que ya vimos todas las casas Así que Hey Ves esos hoyos dentro de la Dentro de la reja Puedes meterte dentro de ellos Y entrar a la La planta de poder Abandonada Oh La música de poder La banda Ok Aquí es Nuevo Pokémon de ruta Te falta una Ah ok Espérate Aquí Era primer Pokémon de ruta A ver En este ya estuve En este ya estuve Bueno O sea No se puede entrar El hotel Ah bueno Si es cierto Tienes toda la razón No pero en el hotel si entré Lo que no hice fue esto No hay nada Hola Quiero darte algo Oh Este Pokémon nunca ha sido Que no he visto Siempre he estado siguiéndome Tengo que tu eres Pero mi papá Dice que soy muy joven ¿No lo quieres? Si Que obtuve ¿Quieres tener este nuevo Pokémon? Ok Si ¿Qué es? Es un Dito ¿Cómo le ponemos al Dito? ¿Alguna idea? O sea Y si alguien lo quiere reclamar O sea Alguien también lo puede tener Si alguien lo quiere reclamar Lo puede tener Puede tener el nombre del Dito Pero O sea Igual Si tiene alguna idea Tengo una idea pensada También para este Dito Pero Igual quiero ver Que opciones tienen ustedes Inútil Ok Este Yo creo que me voy a quedar Con el nombre que había pensado El Among Us Es muy divertido Nunca había visto un Pokémon tan Rosa y Nunca había visto nada tan rosa y apretable Desde que me vi la primera vez Michu Oye 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 Hija de ¿Por qué así? El sacrificio La hija de puta Espera ¿Puedo programarse Todos esos movimientos? O sea Si me quedo acá Ya me tapo No está programada Para llegar hasta la cama Pues mi pedo Contra la pared Si era Si era rosadito Y apretable Eso jamás me había pasado Mi nieta Mi nieta es una rebelde Ella atrapó un Pokémon Por sí misma A una edad tan joven Las mujeres No deberían poder hacer eso Toma chista el señor ¿No? ¿Qué onda? Los Pokémon son muy fáciles de capturar Mientras están dormidos ¿No lo crees? Es como los hombres y las mujeres ¿Eh? Ok Pues Ya está curada esta chingadera ¿Y qué nivel tiene? Tiene nivel 10 Take Item Que se ponga al corriente Más o menos O sea Yo creo que ahorita Vamos a hacer La planta de energía Y lo vamos a dejar Por ahí después O sea Obviamente vamos a hacer Toda la planta de energía Completa Pero La verdad No sé hasta qué nivel Va a estar lo de la planta de energía Tengo un poco de miedo Si les soy sincero Ok Banda Primer Pokémon de ruta Necesito Un L-Kit 15 creo Ok Ah Andamos muy mal de nivel Ok Ok Primer Pokémon de ruta Banda What 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 Bueno Rival al 15 No 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 A ver Aguanta Aguanta A ver A ver Que putas es esto Que putas es esto O sea A ver Es el Pikachu Que puede hacer surf Ok va Pero Pero Sabe nadar Lanzar una Pokémon Una Pokémon De una De una Ah Tres No Ok Ok Un ataque rápido El río A ver Vamos a ver Ok Ataje rápido Tiene potencia 40 Y no Tiene Tap Le saco Tres niveles Es que no sé si lo va a matar de un golpe ¿Cómo voy de ataque? No lo mata ni con crítico Es que tiene 24 de ataque Evidencia 20 Ok Hagamos un ataque rápido Ok What Pues La Eta no le quiero hacer ningún ataque Así que Ataque rápido No lo va a matar Ni le va a hacer nada Porque se va a meter bajo el agua Entonces Falla Justo Ok Vale madre Sendur No Si lo aguanta Si lo aguanta Si lo aguanta Vamos a ver si con una más Aquí Uno Dos Tres Ahí está Pikachu El Pokémon Ratón Guarda la energía Este En sus mejillas eléctricas En los En los sacos que tienen sus mejillas Después las La suelta la energía Para poder sacar mucho poder eléctrico Nice Ok Perfecto Wey Es que Es que es hembra ¿Alguna idea? O sea Pensé ponerle Stitch Pero Es hembra El macho El macho El macho Es Sí Pero es que es hembra Espérate La macho La macho La macho La macho Me dio mucha risa La macho Me hizo mucha gracia ¿Estás asumiendo su género? ¿Estás asumiendo su género? O sea No Pero No puedes decir mucho Si tiene un símbolo enorme Acá Le me eché Es Listo No tiene género No El hecho es que no tiene género Es este Deldito Y ahora me arrepiento De no ponerle No binario A ver Vamos a ver Las dos cosas Que hemos atrapado Que las dos cosas Nos han dado A mogos Le me eché Me gusta Le voy a Creo que si lo voy a cambiar Después el nombre A le me eché Ok Tiene Un ataque O sea Solamente tiene Muy mala defensa Básicamente O sea Todo está muy equis Pues ya sabemos Cómo funciona La La mogos ¿Cuál es la habilidad Que tiene derecho? Evita la parálisis Ok Eso no es malo Considerando el gimnasio Y la macha ¿Qué tiene? Summary Tiene ¡A la verga! A ver Aguanta 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 ¿Qué ataques tienes? Sumergirse Thundershock Ataque de De tipo Este De tipo Eléctrico General ¡Cola de hierro! Ataque de 100 Y ese es el que Es como Este No recuerdo Cómo se llama en español Pero básicamente Es un ataque Chiquito Pero lo que hace Es que lo paraliza ¡Wey! Amogos Te voy a quitar El ítem Y se lo voy a dar A la macha Porque creo que De todos modos La macha Aguanta un chingo Ataques Eléctricos De todos modos Ahora la cuestión Es Vamos a Vamos a Levelear un poco Vamos a Levelear un poco Vamos a Dejar que Riolu Llega a nivel 14 Aunque sea Pica 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 Pikachu Ahora sí Está Bocho Pega duro Tengo la Sentía la presión De entrar Y vandalizar Esta vieja torre Hay mucha gente Que entra A vandalizar Esta torre Esté cuidadoso Algunos de mis amigos Están arriba Ah ok O sea No es como que Apuesto que eres Bastante cool No Por eso escribí F U Fuck You No mames No ves Lo ganza Que soy ¿Ves como estoy Poniendo mi corda De lado Coffee O sea Literalmente Creo que no le puedo Hacer mucho aquí Así que Hay tres Pokémon Puedes Puedes Pilar con él Las veces quieras Oh Cool Ok De mientras Para no Hacer el cambio Realmente Como dije Al fin y al cabo No tengo nada Realmente fuerte A la verga Qué pedo Es que es veneno Counter Y ataque rápido Y listo Adiós Coffee Coffee A ver ¿Qué vas a lanzar ahora? ¿Qué vas a lanzar ahora? La macha ganó 109 Piencias de experiencia Kroggon Kroggon es tipo Lucha Y veneno No tengo Ni verga Es que Lucha veneno Hielo Contra lucha No va bien Amogos Es tipo Normal Pero pues Básicamente Es igual Tipo De esa parte Pero si aguanta El putazo Todavía no tiene Ataques de tierra Sí pero todavía No tiene ataques De piedra De tierra O sea Sacaría la macha Pero creo que El Hacer Hacer por ejemplo Sumergir Sería un buen Putazo Pero Ah pero el anterior Era nivel Me voy a quedar Con Riolu Creo que no tienen Nada que me pueda Matar de un golpe Me voy a arriesgar Fuck Ah fuck Ah es que no sé Si esta cosa Ya tiene ataques De tipo Lucha O sea No y es que Aparte de todos modos O sea tendría Garra de metal Con cubito Pero no le haría Nada A Amogos va a tener Los mismos ataques Que va a tener él Y siento que la macha Sí podría hacer algo Pero la macha Ok Vamos a confiar Sal macha O sea da Ataque veneno Y paralízalo Listo Putacito Ahora vamos a asegurar El putazo Toma Eso macha Eso macha Eso macha Perdón por no confiar en ti Y puchien así Sin pedo Sí Dame Dale Luki Dale Mátale a un putazo Buena Y ahí mismo Recupera vida Es lo bonito Eso macha Otro putiena Se queda Luki Y ahí está Y encima Recupera toda la vida Perfecto Perfecto Papá Pam 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 Eso macha Como ya vi que va a haber Bastantes batallitas aquí Creo que voy a usar Un repelente A su nivel 13 Que hace un chico bueno Como tú Aquí Ok Ese si tiene Tanda de malote Otro curagún Tal vez me apresuró un poco Sí Tal vez me apresuró un poco Ok Se baja poco Pero Este te baja el doble Bien Siento que va a ser tedioso Pero este lugar Se lo tiene que pasar Entre la macha Y Luki Entonces Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Pam 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 Ok De hecho Creo Que hasta la macha Le va mejor acá Que a como le varía A Luki Entonces Le voy a dar Repartir experiencia A Cubito Que siento que también Lo va a hacer bastante bien En el otro gimnasio Y ahorita realmente Tampoco hay mucho Que pueda hacer Al chile A mogos De momento Es mi Pokémon Sacrificio O sea Este es un Pokémon Que se puede convertir En cualquier otro Otro Pokémon Pero pues Una Toma un turno Ok Bueno No me quejo Porque la macha Estuvo chido O sea Oh Oh Magnetan Magnemite Si Olvida ese pequeño detalle Un putazo Y fuera Pues A veces Algo corrió por acá hace una hora No podía verlo pero Parecía realmente enojado Estoy dibujando No mames si están dibujando Fuck you we Soy un cabrón Pero le meche está bien Pero le meche está bien Es que está curioso y siento que está cagado No hay bat Ok Este ya es dragón volador ¿No? Entendido que es como diseño del juego O sea What? What? Wait what? Wait what? Oh fuck O sea Ese va a doler Pero bueno Este te va a doler más a ti Espérate ¿Qué? ¿No iba desde cuando puedo aprender transformación? Si Yo tampoco Eso no me lo esperaba O sea ¿No iba desde cuando puedo aprender transformación? Quiero que le dieran ataques nuevos Pero What? O sea Eso es por cuatro Pero Me dejó muy loco Ah Aquí está el hijo de su puta madre Creo que todavía el putazo más fuerte que tengo Ataque 25 Ataque 28 Ice Force tiene 75 Y puño de drenaje tiene Igual 75 No mames Este puzzle está fácil pero se ocupa de la mesa Si No mames que Cubito pega más duro que Que Lucky Ahora O sea Si creo que le dolería más Creo que le dieran exactamente lo mismo ¿No? O sea Si le hago Un puño de hielo Un puño de drenaje A Al Al Pikachu Le va a hacer exactamente lo mismo ¿Verdad? Lucky es un bebé Por eso No pero Cubito igual ¿No? O sea Cubito le falta otra Otra evolución igual ¿Cuándo tiene De defensa Cubito? O sea Cubito tiene muy buena defensa Pero tiene Cero defensa especial Ahora Riolu tiene Más o menos Hay una defensa especial Los que son débiles Pero ya con evolución son buenos Este Pero tiene mejor defensa Cubito Creo que voy a Voy a apostar por el puño Hielo de Cubito Más que el El puño de drenaje De Lucky Oh ¿Quién eres? Ah no Espérate A ver carnal A ver carnal ¿Usted quién es? A ver A ver güey A ver qué es lo que estás viendo Por allá La verga La verga La verga La verga La verga A ver carnal Soy yo Si me metí mucha mona O tú también estás viendo Este pinche Pikachu O sea Está tratando de activar La fuente de poder Con las turbinas Este Está absorbiendo la electricidad Así la que se le dice Se le dice Este ¿Necesitas hacer Salir de aquí? Estás buscando al líder De gimnasio Bueno Lo encontraste carnal Este A mí me llaman El Sparky Dicen porque estoy bien corriente Este 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 Ah perdón Este De ciudad Villaoceánica Ahí como Como dice tu padre Este El gimnasio No Este Ya te la sabes Ya se la sabe Estamos ahí Juntándolo Juntar así Como que los Estaba teniendo Muchos así Como retos Carnal O sea Estuve pasando Por rehabilitación La mona Pega duro Oso No te vas a ver Que tan fuerte eres Así Si te encargas Del Pikachu Yo te tiro esquina Carnal Que pedo Y ahí hacemos Una batalla De fileros O sea Se supone Que Rion Lo evoluciona Por felicidad Ah Un switch ¿Quieres apagarlo? Si Ok Por supuesto Que va a ser El último La energía eléctrica Se apagó El efecto El efecto El repelente También se acabó ¿Qué onda? Oh Demonios Debí haberlo sabido Que tenía que haberte Que debí haber cortado el poder Tú Arruinaste mi vida Y me lanzaste Y me pateaste Fuera de mi casa No es cierto Solamente te dije Que dejaras de molestar Y morder gente Y eran mis papás Esto era mi casa Pero O sea No tenías que morder A mis papás Pisaron mi casa Está absorbiendo Esta electricidad Para subir de nivel Ahora te enseñaré Una lección Que nunca olvidarás Ok Pica pica Ve cubito Este es el putazo Más fuerte Que tengo Lo mal Es que tengo Muy mala defensa especial Esto va a doler Ok Ok Luki Tiene poquita Peor defensa especial De la que tiene Cubito No tiene vida completa Cubito Tiene más vida Actualmente Tiene un punto menos De defensa especial La macha Pero te va a doler Si o sea Yo Tal vez me iría Por Es que lo que estoy Tras de pensar Es si Luki Lo aguanta Y después Hacer un ataque Rápido A ver Tengo que checar Algo Defensa especial 16 Uy Si Si es que estoy Pesando Luki Ataque rápido Porque realmente No creo que me mate De un golpe Al menos Que sea crítico Pero tiene 39 Me bajó De 39 Menos 16 A ver 39 Menos 16 Son 14 20 A la verga Tengo un golpe Por el staff Y por el nivel Si Si Vamos a sacar A la macha O sea No es Efectivo Este no tiene Tanta precisión Me hizo La predica El puto Dice Te sale Mejor Ok Aguántalo Ok 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 Porfa Mata 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 Macha Mata Me va a hacer Ataque rápido Entonces Voy a sacar A Luki Oh La puta Ya Mátalo Luki Mátalo A la Verga Fuck 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 Puto Pikachu Wey Estoy Muy Cansado De correr Por mis sueños Créeme Tendré Tendré Mi Venganza Sobre Ti Porque Todos Los Pokémon Son Tan Edgys En Este Juego A Farmear Si Oh A ver Carnalito La neta Si la Aplicaste La aplicaste Bien Chingón Este Entonces Pues Mira Wey La neta Te voy a Esperar Hasta Al final Así Que Pues Pues Ahí Lánzate A mi Gimnasio Wey O sea Pues Ahí Nos vemos Ahí Te jalas Ahí Nos Vidrios Wey Está chiquito No puede Este Ok Vámonos De aquí Voy a ir al centro Pokémon Nada más Lo vamos a Aracar Voy a estar Haciendo Leveleo El El Gimnasio Es a nivel 17 O es a nivel 15 Nada más Para asegurar Para saber Hasta que nivel Tengo que Levelar Los Pokéboles 17 Creo Ok Voy a investigar No quiero saber Qué Pokémon Tiene Porque Hay varios Que no me acuerdo Pero quiero Investigar Cuál es Un Pokémon Más fuerte Ya me dijeron Que es un Jolteon Entonces Creo que Pude Investigar El más fuerte Directamente Que Puto Susto La neta Pero Es Es que Este Room No sé Es que Si es otra Versión Es el detalle Ahora La cuestión Es No Es que Después del gimnasio Voy al barco Verdad O sea No puedo Adelantarme A una ruta Para buscar Ver si Caso Alguna Otra cosa Porque También Los que Puedo Cazar Están Aquí Están Acá Ok Pues Banda Lo vamos A dejar Por acá Ya la Próxima Semana Probablemente Este Vamos a Estar Este Jugando Vamos a Seguir jugando A aquel Pokémon Este Descansen Sonido Muy chido Este Ya saben Que esto Se va a ver En el resubido De hecho Hoy temprano Hoy a las 7 Este Ya debería estar subido El video Así que banda Nos quiero un chingo Aquí la titebo Mañana Este Entonces Ahí nos vemos Banda Los quiero Bye De veras